¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Está claro, clarísimo, que entre la banca y la sociedad se ha abierto una brecha que no tiene fácil cicatriz. Por mucho que se empeñen desde los bancos en lanzar campañas de cercanía y preocupación por el cliente, el goteo de desahucios, que más que un goteo es ya todo un chirimiri y el escándalo de las preferentes, está provocando que la sociedad ponga a la banca en el centro de sus iras, en el origen de sus problemas, en el origen mismo, dicen algunos, de la crisis. Hoy vamos a verlo en Diario de la Noche. Una representación de los miles de navarros afectados por las preferentes han explicado a los parlamentarios su enfado por tener secuestrados a perpetuo sus ahorros en las oficinas bancarias. Bancos que mantienen sueldos millonarios a sus dirigentes mientras son rescatados con el dinero de todos. Parece que habrá que rescatar la confianza que la sociedad depositó en ellos, porque la confianza se está disolviendo como un azucarillo. Así comienza hoy Diario de la Noche. Casi 19 millones de euros es la partida que llevarán los presupuestos generales del Estado para destinar a esta infraestructura el Canal de Navarra. Se blinda así la continuidad de la obra, se lo ha confirmado el secretario de Estado de Medio Ambiente a la presidenta Barcina en una reunión en Márez. Es la primera parada que ha realizado la presidenta Barcina nada más bajarse del avión que le ha traído desde Perú. Barcina consigue un espaldarazo económico para una infraestructura que tenía preocupados algunos agricultores riberos que hablaban de ralentización de la obra por falta de financiación. Pero este martes, además, nos ha traído otras noticias. Un hombre de 75 años ha muerto esta mañana mientras trabajaba con un tractor en Villanueva de Yerri. Policía Foral investiga lo ocurrido, pero parece ser que ha sido atropellado al bajarse de la cabina a manipular una pena. Colas y colas de coches. Paciencia y caos circulatorio esta tarde en Pamplona tras un accidente múltiple en la A15 donde se han visto implicados cinco vehículos. Han resultado heridas dos personas. Las retenciones han durado horas. Dan problemas en las torres de las iglesias y ahora también en las de alta tensión. Las cigüeñas podrían estar detrás de los apagones que están sufriendo en Corella, Centrónigo o Citero y que están suponiendo costes para la industria. Desde Iberdrola dicen que son estas aves, pero en los ayuntamientos no lo tienen tan claro. Y hoy hemos estado con esta dama de la música y el espectáculo en un escenario que no es para ella el habitual. En las aulas universitarias. En la Universidad de Navarra ha ejercido de maestra ante un público ansioso de saber cómo se está tantos años en la primera línea del cartel. Somos yonquis de la adrenalina. Es la voz de Iñaki Ochoa de Olza, un extracto del documental Pura Vida que verá a la luz este fin de semana en el Festival de San Sebastián. Hoy vamos a repasar algunos momentos de la vida de Iñaki en el aspecto personal y también en el de la alta montaña. Entre 8.000 y 10.000 navarros están atrapados en la mareña financiera de las participaciones preferentes. Productos bancarios que les vendieron distintas entidades sin advertirles de los riesgos que asumían y que ahora se están traduciendo en la pérdida de sus ahorros. Para muchos los ahorros de toda la vida. Es una de las grandes críticas de la sociedad hacia la banca y que quieren que se corrija por la vía política. Por eso hoy una representación de estos afectados ha acudido al Parlamento de Navarra. Me he sentido engañada con la Caja Navarra. He sido clienta durante 45 años y donde es mi sorpresa que tengo participaciones preferentes sin saberlo. Me las metieron como un plazo fijo de 5 años y yo no tenía ni idea hasta junio de este año. Es la desesperación de quien se ha dado cuenta sin saberlo que tiene su dinero invertido en preferentes y no lo puede recuperar. Pues reclamo que me devuelvan mi dinero porque es un dinero que según ellos está perpetuo. Yo les he regalado ese dinero a la caja. Entonces es un dinero que yo he ahorrado y me lo tienen que devolver. Pilar y un grupo de afectados por las preferentes han expuesto su caso en el Parlamento. A DICAE, la Asociación de Usuarios de Banca, cree que en toda la comunidad podría haber entre 8.000 y 10.000 personas afectadas por las preferentes emitidas por las diferentes entidades bancarias. Porque es un problema social y es un problema de los consumidores que hay que dar una solución política y la solución política que queremos es que haya un acercamiento y una negociación con la entidad que ha emitido estas preferentes que lo solucione a todos los consumidores navarros. Desde A DICAE se intenta aglutinar a todos los afectados para intentar por la vía judicial que se devuelva todo el dinero retenido por las entidades bancarias. Una operativa bancaria hecha en interés de las propias entidades, en este caso Caja Navarra, ha acabado perjudicando unos pequeños ahorradores. La Comisión Nacional del Mercado de Valores abrirá, antes de que acabe el año, un total de 11 expedientes sancionadores por la venta de preferentes. Las primeras sanciones, si las hubiera, no se conocerán hasta 2013. Desde la falta de sanciones le sumamos la sangría de los desahucios, el cóctel del enfado social contra la banca se evidencia en muchos casos. Desahucios cada vez más frecuentes, a razón de dos cada día en Navarra. Con estos datos, toda la ayuda al ciudadano, muchas veces indefenso, es poca. El Colegio de Abogados y el Ayuntamiento de Pamplona ofrecen atención gratuita a través de una oficina. Matías Miguel es abogado y lleva casi 20 años peleándose con el cumplimiento de las leyes. Desde septiembre tiene la tarea de comandar la nueva oficina de mediación hipotecaria, un miura que torea lo mejor posible. A fecha de hoy yo creo que unas 36, 37 llamadas. De estas, ha habido cuatro expedientes, vamos a decir, que necesitaban saltarnos los trámites y agilizarlos, porque estaban ya en una fase muy avanzada del procedimiento. Unos datos que casan dentro del número de ejecuciones hipotecarias, a fecha de hoy ya ha habido 415 casos, en contraposición de los 336 del 2011. Un 23% más en definitiva. Con un año de trabajo en el horizonte, esperan que esta oficina no tenga más larga vida por el bien de todos. Que dure todo lo que sea necesario, y esperemos que sea necesario que dure muy poco. En la calle no cunde el pánico, pero casi los ciudadanos consideran a las hipotecas y sus costes el mal mayor de su vida, en el que tienen que recurrir a los familiares para poder hacer la frente. 20 años, 20 años y la verdad está bastante complicado. Ya trabaja y su mozo también, pero le tiene que ayudar a la familia porque no les da la vida. Ni madre, ni padres, ni nada, aquí no hay colchón, aquí es al suelo, duro. La primera oficina de mediación hipotecaria se implantó en Terrassa ya por abril, desde entonces y con tanto la situada en la comunidad foral, son ya 17 oficinas en el Estado que intentan que nadie se quede sin vivienda. También hay muchos colectivos que trabajan para que nadie se quede sin comida, como el Banco de Alimentos, que como saben acaba de recibir el premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Una entidad que está alertando de que aumentan el número de personas que piden para comer hasta 1.400.000 en España. Y es una cifra que choca todavía más si lo comparamos con estas imágenes y este dato. Los españoles despilfarramos el 42% de la comida, sobre todo en casa. Las fábricas derrochan el 39%, en los restaurantes se tira el 14% y en las grandes superficies, pese a lo que pueda parecer, solo el 5%. 9 millones de toneladas de comida que después se convierten en esto, en montañas y montañas de basura. Y mientras tiramos la comida, los productores se quejan de que los precios que tienen en muchas grandes superficies no les llega ni para cubrir los costes. Dicen al menos los productores de leche en Navarra. Y el sindicato N ha denunciado en Pamplona, frente a una gran superficie, el abuso de las cadenas de distribución y la ilegal venta de pérdidas que provoca el cierre constante de explotaciones de vacuno de leche. Son cifras de la economía real, pero hay otras de la economía a gran escala que se traducen en cifras mucho más astronómicas, como los 18.800.000 euros que el Estado va a incluir en el presupuesto del año próximo para el Canal de Navarra. Se da así un importante espaldarazo a una infraestructura prioritaria para el gobierno forail que contaba con el apoyo del Estado. Ahora se ha concretado económicamente. El gobierno central se compromete a impulsar el Canal de Navarra. Así se lo ha transmitido el secretario de Estado de Medio Ambiente a la presidenta Barcina. En otro encuentro, mantenido el pasado mes de julio, se ratificó este compromiso para que esta obra pueda terminar. De hecho, se acordó modificar el convenio inicial para ampliar la primera fase y el diseño actualizado de la segunda. Se preveía un aumento de capital por valor de algo más de 41 millones de euros. De ellos, el 60% los debía aportar el Estado. Y Navarra, el 40% restante. Para cumplir estos compromisos, la Dirección General del Agua ha previsto una dotación de algo más de 18 millones de euros. Esta cantidad se transferirá a la sociedad estatal Acuaebro, que a su vez lo transferirá a Canasa en 2014. El resto de la aportación se efectuará a partir del año 2016. Con estas obras de ampliación de la primera fase, cuya financiación será comprometida en los próximos presupuestos, se suministrará agua de riego para 15.275 hectáreas. A las 9 de esta noche, a las 9 se cerraba al público la Capilla Ardiente de Santiago Carrillo. Por allí han pasado a lo largo de todo el día nombres propios a la política nacional, pero también muchos camaradas anónimos que han rendido tributo al líder comunista con el puño en alto. Una sonrisa para despedirse. A su lado siempre Carmen, su esposa, también sus hijos. El adiós de un camarada puño en alto. Y las lágrimas de otro. No me salen las lágrimas, por aún. No me preguntes eso. Que le ocultó en su casa durante la clandestinidad. El hijo de Suárez. En nombre de mi padre quiero enviar un mensaje de gratitud a Santiago Carrillo. Un hombre que se jugó su capital político e incluso su persona durante el proceso de la transición. Envueltos en banderas republicanas, ciudadanos anónimos. Era una persona que tenía una vigencia intelectual. Era de un gran camarada y compañero de lucha. Y un hombre, no solamente eso, que era un gran líder. Y famosos. Desfile de políticos, condolencias y besos. Era capaz de transformar sus aspiraciones, que nunca abandonó, en función de un análisis serio, riguroso de la realidad. Santiago Carrillo fue uno de los muchos hombres que participó en ese momento tan decisivo para la historia de España, para nuestro presente y para nuestro futuro. Un adiós con una rosa por llave que no podría tener otra banda sonora. Con Santiago Carrillo se ha ido uno de los nombres propios de la política de este país. Un nombre que ha sido y que ha hecho historia en España. Es el perfil de políticos como Carrillo o Fraga, también fallecido hace unos meses. ¿Se parece en algo el de los políticos que hoy nos representan? Vamos a preguntárselo a nuestro analista de la noche. Javier Ungay, bienvenido. Muy buenas noches. Profesor de comunicación, profesional del marketing y profesor de SIC, Escuela de Negocios. Bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches, Vera. Muchas gracias. La pregunta es clara. Entre los políticos que tenemos y los políticos que nos van dejando los pilares fundamentales de la historia de la transición española, ¿hay unas diferencias claras en lo que se refiere al liderazgo, por ejemplo? Yo creo que sí. Yo creo que son las diferencias propias del cambio de circunstancias. Lo que este país vivió en aquellos años de la transición poco tiene que ver con la vida que hoy nos toca vivir. En ese sentido, los políticos también han cambiado. Ahora bien, por otra parte, a propósito del liderazgo que comentas, eso no cambia. Es decir, las características y las condiciones de un líder siguen siendo, en mi opinión, las mismas. Y básicamente son tres. Por una parte, la personalidad. Es decir, que sea capaz, para entendernos, de caer bien. Por otra parte, la empatía. Que al mismo tiempo sea capaz de sintonizar con la gente. Que sea capaz de comunicar en condiciones. Y, en tercer lugar, el mensaje. Que sea un mensaje claro, coherente y, si además resulta convincente, pues eso se traduce en votos, naturalmente. Pero esas tres condiciones siguen siendo las mismas, aunque, insisto, el escenario y las circunstancias hayan cambiado considerablemente. Con tres condiciones que no parecen muy difíciles de encontrar, son clave, desde luego. No es el secreto del éxito, a veces parece más sencillo de lo que realmente es. Pero parece que no serían muy difíciles. ¿Cuáles son, entonces, los errores que se cometen para que políticos, en apariencia, con posibilidades de tener un pozo, no lo consigan, de cara a la opinión pública? ¿Cuál es todo lo contrario? ¿Las claves del error? Pues, la respuesta inmediata es que, justamente, no se cumpla en alguna de esas condiciones. Yo creo que, sobre todo, reside en la capacidad de comunicación. Es decir, hay personas muy bien preparadas, hay personas con ganas, hay personas honestas, que cuando se meten en política, por lo que sea, no terminan de encajar. Y, además, en estos años ha habido abandonos notables dentro de este perfil. Y, sobre todo, yo lo achaco a esa falta de comunicación. Algo se interrumpe o algo se interpone entre lo que ellos quieren decir y lo que, en este caso, la sociedad está escuchando. No son capaces de desarrollar un mensaje claro, convincente, comprensible por la sociedad española y eso les lleva a ir abandonando o a no obtener los resultados que, en principio, se preveían. ¿Jugamos los medios de comunicación un papel más activo de lo que pudiera parecer a la hora de encumbrar o no ensalzar, sino todo lo contrario, a un líder político? Sin duda. Los medios de comunicación es la correda de transmisión que tiene el político con la sociedad. Son los altavoces, es aquello que permite que se difunda más su mensaje. Ahora bien, en tanto en cuanto el medio de comunicación, como digo, sirve de altavoz, el ejemplo lo tenemos recientemente en Estados Unidos con uno de los candidatos, con Romney, bueno, los comentarios que él suponía hacía en petit comité se han difundido y es muy posible que le cuesten un disgusto más que serio. Desde ese punto de vista, el medio de comunicación tiene una parte de responsabilidad, pero es que, además, en tanto en cuanto los medios de comunicación tienen también o pueden tener una carga ideológica, naturalmente, tienen sus filias y sus fobias y, en ese sentido, pueden ayudar a encumbrar o, a todo lo contrario, a ciertos políticos. Puede que haya en la calle una sensación de hartazgo, lo decíamos al principio, a la hora de observar también la política, pero un experto en comunicación como usted considera que realmente hay una crisis de liderazgo político, es decir, no solo es una apreciación de la opinión pública, sino que sí se dan circunstancias para afirmarlo. Yo creo que sí, que seguramente, hombre, aquí uno juega mucho con los clichés, es decir, quienes vivimos la época de la transición, aunque éramos jóvenes, jovencitos, recordamos que quien se nos ponía delante y nos lanzaba un mensaje, de alguna manera era capaz de emocionarnos, es decir, la política se convertía en algo emocionante, para entendernos. Hoy no, hoy prima el problema diario, el resuélveme esto, él decide a corto plazo, por tanto, la política se está convirtiendo en algo tremendamente racional y eso provoca un cansancio mayor, ya no, el político tiene mucho más difícil emocionar a la gente, a la sociedad, hacer que le siga, ¿por qué? Porque la sociedad es más exigente, como no encuentra siempre las respuestas que está necesitando, se cansa y por tanto termina por abandonar. Es una especie como de toma y daca, es decir, cuando no se hallan las respuestas que uno está esperando, terminas por hartarte y por pensar en otra cosa y fijarte en el fútbol, por ejemplo. Este escenario lo podríamos extrapolar a la situación política de nuestra comunidad, nombres propios como Miguel Sanz, Juan Cruz Zay, se me ocurren nombres propios de la política. ¿Tenemos una falta de liderazgo también a título regional? Hombre, si yo digo que hay falta de liderazgo, se me echan todos los actuales encima, no sé si tanto. Seguramente hay ahora buenos políticos, generalizar es peligroso, pero siempre hay algunos buenos políticos, eso que se entiende como animal político, esas personas que son capaces de hacer bien su labor y, como decía antes, con una personalidad interesante, capaces de conectar y de lanzar un mensaje coherente. Pero también abunda el mediocre y, sobre todo, como he comentado, han cambiado los escenarios. Nosotros estamos buscando otras cosas y, por tanto, al político al que se dedica a esta actividad política, sea o no, tenga o no características de liderazgo, lo tiene bastante más difícil. Es decir, hay un cambio ahí en donde esta actividad ya no es tan apasionante como seguramente la vivieron los políticos como Carrillo en la época de la transición. Javier Ongay, muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias a ti. Nos cerramos aquí el análisis y nosotros seguimos repasando la actualidad que nos ha dejado este miércoles en el que ha fallecido un hombre de 75 años al sufrir un accidente cuando trabajaba con un tractor en una zona próxima al casco urbano de Villanueva de Yerri. Se ha comprobado que el fallecimiento se ha producido prácticamente en el acto como consecuencia de un traumatismo craneal. El fallecido podría haber descendido de la cabina del tractor para manipular uno de los aperos que arrastraba y habría sido desplazado arrollando el tractor, habría quedado desplazado arrollando a la víctima. Y estas imágenes que ven las hemos recogido esta tarde en Pamplona. Menudo caos de tráfico se ha montado con horas de retenciones a consecuencia de un accidente múltiple en el que se han visto implicados cinco vehículos y en el que han resultado heridas dos personas. Las retenciones se han prolongado a lo largo de toda la tarde tras este accidente que se registraba en la A15. Hoy en el capítulo de sucesos hemos sabido que la Audiencia Provincial de Madrid ha archivado la investigación penal que se inició hace cuatro años por el accidente de Dispaneir en el que murieron 154 personas y resultaron heridas 18. En dos autos firmados y notificados hoy han acordado dar carpetazo a la investigación al levantar las imputaciones a los técnicos. El juez les responsabilizaba de la tragedia por haber desconectado la sonda que mide la temperatura exterior, lo que habría, dicen, desconfigurado el avión y los sistemas de alarmas. Pero finalmente ahora lo que se va a abrir es la vía civil para seguir con el proceso pero de indemnizaciones a las víctimas. En el accidente falleció el navarro José Joaquín Pérez de Obanos que había sido fundador de UAGN y parlamentario de nuestra comunidad. Desde hace años en Corella, en Fitero y en Centro Únigo sufren pequeños apagones de luz, un problema que podría tener a las cigüeñas como causa. Al menos es lo que cree Iberdrola, aunque no lo tiene tan claro, por ejemplo, el propio alcalde de Corella. Cigüeñas o no, los vecinos quieren soluciones porque desde abril se han sufrido 31 apagones de tres segundos de duración, tiempo suficiente para estropear productos alimentarios que se elaboran en algunas empresas de la zona para que se rompan tuberías o para que haya problemas en las viviendas. Yo personalmente, algunos de los días, cortes como el día 1 de agosto, digo cuatro microcortes entre la 1 de la mañana y las 6 de la mañana. Es una hora en que las cigüeñas normalmente están paradas, se están poniendo las pilas de verdad, van a dedicar tiempo y dinero para intentar solucionarlo y esperemos que se vea. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Buenas noticias, entre comillas, para Osasuna, porque Joseba Llorente ha sido sancionado con un partido tras su expulsión ante el Mallorca y decimos buenas porque es la sanción mínima que le podía caer al futbolista Gipuzcuano, que podía haberse pasado tres partidos en la grada. Una noticia en positivo, qué buena falta hacia el club, que no ha empezado la temporada de la mejor forma posible. Eso sí, la afición confía. Lo hemos comprobado en este vídeo. El aficionado en general es como un sifón, ¿no? Y entonces, si al aficionado le preguntas cuando le has dado al sifón, pues está con todas las burbujas arriba y está eufórico o desesperado. A raíz de estas palabras del presidente de Osasuna, quisimos testar cómo están los ánimos entre la afición rojilla, que ve como su equipo no termina de arrancar en el inicio liguero. El empate ante el Mallorca no ha cambiado mucho la impresión del aficionado, que lejos de venirse abajo sigue confiando en su equipo. Y no, si estamos acostumbrados a esto, a mí no me preocupa. No es como empieza, es como acaba. Todavía es muy pronto, se ve bien. Yo creo que tenemos equipo para salvarnos. Tenemos fe. Un partido se lo ha hecho malo. Los demás ya han jugado un poco decentemente. Preocuparse o no, porque es muy pronto. Que va, que va, nos vamos a quedar en UEFA este año en UEFA. Los que mal empiezan, bien acaban. Aunque siempre hay alguna excepción. Vamos a segunda. La hinchada echa de menos la ausencia por sanción de su capitán, Pachi Puñal. Desgraciadamente sí. O sea, digo desgraciadamente porque tenemos que depender de uno que tiene ya 30 y muchos años. Pero Puñal es indispensable para mí, en Osasuna. Con los años que lleva, siempre que ha fallado, que no ha jugado, ha pasado algo raro. Y también hay quien añora a otro jugador. Yo lo que se va a echar mucho es a Raúl García. Sí, era medio equipo el año pasado. No está el centrocampista de Cizur, Pichichi y de Osasuna a la pasada campaña. Pero los aficionados siguen apoyando al equipo convencidos de que la racha va a cambiar muy pronto. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Mañana vamos a tener temperaturas altas. Pero ojo, porque habrá que abrigarse a primera hora. La moda que te hace única te está esperando. Bienvenido, otoño. El Corte Inglés. Mañana jueves en la zona norte y noreste, algunas brumas o nieblas matinales en los valles habituales, con cielos despejados y soleados, aunque con algunas nubes de tipo alto por la tarde. En el este y sur, ambiente soleado, aunque por la tarde aparecerán algunas nubes de tipo medio y alto, pero sin precipitaciones. En la zona oeste y centro, también sol, con alguna nube más por la tarde, pero sin consecuencias. Las temperaturas máximas subirán de forma clara rondando los 25-30 grados, pero las mínimas serán frescas por debajo de los 10 en muchas zonas. Los vientos serán del sureste flojos o moderados. La moda que te hace única te está esperando. Bienvenido, otoño. El Corte Inglés. La han recibido con unilteatro, pero esta tarde, Paloma San Basilio ha dejado las tablas para meterse de lleno en las aulas. Mañana va a presentar el musical My Fair Lady, aquí en Pamplona, el que ella protagoniza. Y esta tarde les ha contado los entresijos a los estudiantes de la Universidad de Navarra. Los productores del musical estudiaron precisamente aquí, durante algo más de una hora, ha compartido con todos ellos muchas anécdotas. Por cierto, que mañana Paloma San Basilio será la invitada del programa Cara a Cara de esta casa, a las once y media de la noche, pero será mañana. Hace cuatro años, Navarra contuvo la respiración y siguió desde la distancia, con el corazón encogido, el intento de rescate del montañero Iñaki Ochoa de Olza. Esas horas de la lucha por devolverle a la vida son la columna vertebral de un reportaje que se estrena el domingo en el Festival de San Sebastián. La película arranca con las imágenes que Iñaki grabó instantes antes de sentirse mal en el Anapurna. Corresponden al momento de la ascensión, a más de 7.000 metros de altura. Se trata de un film que reivindica los valores de un deporte por el que el montañero entregó su vida. Y es que Pura Vida, su título, es lo que solía decir el propio Iñaki cuando conseguía ascender a la montaña. Además también nos muestra a un Iñaki Ochoa de Olza cuando aún era un niño. Un Iñaki familiar que después tuvo que convivir con la soledad de la montaña. Una soledad en la que, eso sí, todos de algún modo están presentes. Entre ellos, evidentemente, está toda la familia, padres, hermanos, novia, muchísimos amigos, de los que a veces te acuerdas ahí arriba. Los realizadores del documental quisieron acercarse a los lugares de donde procedían quienes participaron en el rescate del alpinista. Rusia, Kazajistán, Inglaterra o Canadá. Un rescate que finalmente no pudo producirse. Allí, en el Anapurna, estará Iñaki para siempre. Y según dicen sus propios compañeros, cada vez que van allí suelen decir Pura Vida. Bueno, pues con este documental que se estrenará el domingo en San Sebastián, nosotros nos vamos. Descansen y hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!